Continúa la buena racha de victorias de Altamira Fútbol Club en el campeonato Primera C. El pasado fin de semana el equipo logró clasificarse a la tercera fase al vencer al cuadro de Barranca Bermeja en los dos encuentros disputados. El primero de ellos en Villa del Rosario, el cual terminó en victoria para Altamira dos goles a uno. El juego de vuelta se disputó el sábado en el estadio Daniele Villa Zapata, en donde Altamira nuevamente salió victorioso, esta vez bajo un marcador de 4 por 2, alcanzando un resultado global de 6 goles a 3. Un balance muy positivo, el equipo jugó excelente, como te digo, aquí toca seguir trabajando, aquí no se ha ganado nada todavía. Tenemos la mayor oportunidad de ya tener fase 3 y vamos por más. La idea principal de todo el equipo como tal es ser campeones, llevar a ese equipo a lo más grande y mostrarle a Ocaña que verdaderamente ser jugadores ocañeros. Bueno, ¿cómo se han sentido también jugando los partidos en el municipio de Ábrego, ahora en la ciudad de Villa del Rosario, en lo que fue el juego de ida? Pues la verdad muy positivo, porque nos han acogido muy bien, gracias a Dios, la gente muy allegada a nosotros como equipo, pero la verdad a veces nosotros como cañeros también hemos deseado jugar acá y tener la oportunidad de demostrar lo que tenemos y el equipo tan grande que tenemos. En estas fases de eliminación directa, el equipo no pudo seguir jugando sus partidos en el Estadio Hermes Vergel de Ábrego, ante algunas exigencias de la Difútbol, por lo que jugadores, cuerpo técnico y directivos se trasladaron a Villa del Rosario para jugar los partidos que les compete de local. Lo que tengo entendido por la parte directiva es que el estadio en sí no está apto, ¿por qué? Porque no tiene camerinos, no tiene camerinos en Ábrego, sí señor. Y pues aquí todavía en Ocaño no ha habido ninguna solución y ningún acercamiento con la primera C. Yo sé que si se acerca con nuestro presidente Jorge Hernández, el alcalde, van a ver un buen espectáculo, porque de verdad que es un equipo grandioso en ver y jugadores exprofesionales, más los jugadores ocañeros y jugadores de Barranquilla. El plantel se alista para viajar a suelo antioqueño. El juego de ida de la tercera fase ante Deportivo Río Negro quedó programado para este sábado 12 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Muchos éxitos.